Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, padres. Buenas tardes, padres. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de empezar con la clase del día de hoy, vamos a cantar una canción en inglés. Vamos a cantar una canción en inglés, ¿ok? ¿Ok? One, two, three. Let's start. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your fingers. If you're happy and you know it, clap your fingers. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your fingers. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau!